Hola, les voy a mostrar en este video hermosas blusas mexicanas. Miren nada más la bolsa, con muchos colores, bolsa artesanal. Ay, qué linda, miren el sombrero. La blusa pues, es que tiene muchos colores, combina con muchos tonos. Qué lindo. Qué lindo, qué tal está con cinto. Para afinar la cintura es muy importante estos cintos, para que no te veas así como mirandota. Miren qué bonito. Así puedes escoger un sombrero, miren. En tono rosa, rosa fuerte, y las flores rojas, moradas, azules, rosa fuerte, amarillo. Y el cintito pues, para que combine, miren este, color también fuerte. Miren, aquí con unos girasoles hermosos, y el cinto pues, amarillo. Miren qué lindas muñequitas. Con este cinto, que resalta, pero bastante, miren los girasoles, ahora de colores. Blusa naranja, miren las bolsas también, para combinar, en tono rosa fuerte, con flores bien coloridas. Estas sin cinto, para las que prefieren así, miren cómo se ve. Es cuestión de gustos, ¿verdad? En tono blanco. Y miren la bastilla, se la pusieron de otro color. Al color de acá, para combinar, que le dé un toquecito de color. Acá también, la costura esta. Se la hicieron como al color de la flor. Miren esta, rosa fuerte, con unas flores, pero enormes. Amarilla. Miren qué hermosura. En amarillo, en rosa, en rojo. Hasta para los bebés, miren. Y luego las personalizan, miren. Alejandra, Lupita, Mariana, María. Qué bonita. Las muñequitas llenas de colores. En la diadema, en su ropa. Fernando, Diego, Mario. Miren para los hombres. Paola. Qué padre. O con un opal. Con chores de mezclilla. Con un corazón. Mexicana. Como un nopal. Miren. Tan mexicana como el aguacate. Cómo ven. Con frases así padrísimas, divertidas. El aguacate con un sombrero. Más mexicana que los nopales, cactus. Qué bonito. Y miran además un corazón. Y más corazoncitos. Y las plantitas en unas macetas lindas. Mexicana. Ay, qué bonito. Miren. Miren estas qué hermosas. Y luego es tela stretch. Miren. En azul, en blanca, en rosa fuerte, rosa ballet. Otro tipo de rosa, en negro, en rojo. Ay, no. Están hermosas. Miren nada más las muñequitas. El color que quieras. Miren cómo le queda a ella. Bueno, ella trae a Frida, a Calo. Y miren, trae con jeans. Pues lo más fácil, ¿no? Allá, miren, tienen para medirse otra. Qué linda. Un color más fuerte. Mexicana. Guau, toda dicen mexicana. Con diferente color también. Así que si alguien no quiere la muñequita, pues entonces que diga mexicana. Miren aquí como ella. Otro diseño de blusas, miren. Estos pues no necesitan cinto, ya con este tipo de tela. Se ajustan al cuerpo con la muñequita, Lele. Ahora en color rojo con negro, miren. En color rosa fuerte. Negro, completamente negro y con muchos colores en la parte de arriba. Amarilla. Amarilla. Blanca. Rosa fuerte. Girasoles. Miren esta. Blanca. Verde, blanco y rojo. No, pues sí es blanca y luego trae aquí blanco, pues no se nota. Pero si está acompañado del verde y del rojo, pues bueno, ya se sabe qué son los colores de la bandera. Y miren esta. Qué tal. La manga. De Frida. Con el cubrebocas. Deja tú lo guapa. Soy mexicana, ya saben. Frases divertidas. Frida, Carlos, con el traje de chapas. La muñequita con colores como naranjas. Espero que les gusten mucho estas blusas mexicanas. Gracias. Gracias. Bueno.